Te invito a que veamos una nota justamente sobre Gabriel Rabinovich y su equipo que ahí dice, yo empecé todo esto en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Facultad de Ciencias Químicas. Gracias Marcelo, te invito a que la veamos. Muchas gracias. Mi nombre es Gabriel Rabinovich, soy investigador del CONICET, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y director del Laboratorio de Glicomedicina del Instituto de Biología y Medicina Experimental. Mi nombre es Kiyomimi Zutamari, Daniel Falcón, soy Pablo Hockel, mi nombre es Juan Manuel Pérez Saiz, Karina Mariño, mi nombre es Alejandro Cañoni, soy Mercedes Goyne. Altec es una plataforma cuya misión será transformar descubrimientos de más de 25 años en tecnologías y productos que permitan impactar en la sociedad y cambiarle la vida a la gente. En el contexto de esta plataforma, en este momento, los dos principales programas son cáncer y enfermedades autoinmunes e inflamatorias. En el caso de cáncer, bloqueantes de una proteína, galectina 1, que va a permitir estimular la respuesta inmunológica en distintos tipos de tumores y, por otro lado, una variante de galectina 1 para enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple o enfermedades inflamatorias crónicas. Esta es una historia colectiva, es una historia que involucra mucha gente, que involucra primero desde mis mentores, Clelia Riera y Carlos Landa, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que me permitieron iniciarme en la inmunología y en la glicobiología. Involucra muchísimos estudiantes, estudiantes de doctorado que hicieron sus tesis doctorales, becarios postdoctorales, colaboradores de distintas provincias, de distintas instituciones de la Argentina. Involucra al CONICET, involucra al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la Agencia de Promoción Científica, a todos los que nos brindaron su apoyo para poder hacer este sueño realidad. Lo único que tengo en este momento es gratitud, es lo que siento con todo el corazón.